Misterios pasados inician la destrucción de la Tierra. Podemos empezar citando desde la creación o evolución del responsable directo. 1. Los seres humanos han experimentado cambios importantes en el transcurso de su evolución. Los seres humanos actuales son más altos y tienen cerebros más grandes. Seres vivos se desarrollaron evolucionando mediante la selección natural. Empezaron a contaminar el mundo haciendo instrumentos de piedra y hueso más complejos. 2. Inventaron los primeros elementos de adorno, collares y colgantes, y crearon las primeras manifestaciones artísticas, grabados y pinturas. Y empezaron a vivir en cuevas y campamentos al aire libre, y fueron los primeros en enterrar a sus muertos. Hasta allí no era tan grave la existencia humana. 2. Descubrimiento del fuego, empezó en China. Se puede decir que el uso del fuego se desarrolla en cuatro etapas. Primero el hombre observa las fuentes naturales del fuego, segundo después consigue el fuego de esas fuentes y lo utiliza para calentarse, como iluminación y tercero como protección frente a los depredadores. Cuarto, más tarde aprende a hacer fuego y finalmente llega a controlarlo para distintas aplicaciones que suponen nuevos avances y tecnologías que le hacen la vida más confortable. Después de esto pregúntate ahora vivimos en planeta a punto de terminarse. 3. Descubrimiento de la agricultura. El origen de la agricultura, que va unido a la domesticación de animales y asocia, por regla general, al periodo neolítico y en términos generales, denota un alejamiento de la vida nómada del cazador-recolector. Está asociado con la vida sedentaria, el desarrollo de asentamientos permanentes y la aparición de los primeros recipientes de barro para cocinar y almacenar los alimentos. 2. El origen de la agricultura se encuadra dentro de la revolución neolítica, que se produjo hace unos 10.000 años en el Oriente Próximo, hace unos 8.000 años en China y es posible que hace unos miles de años en el Nuevo Mundo. Hoy en día sabe que la tierra no produce por sí solo. 4. El inicio en el uso de los metales en esas fechas pasadas de la historia era un uso que se podría decir inocente hoy en día es nefasto y destructor. 4. Grandes descubrimientos en esas fechas hoy son causas que originaron sin pensarlo la destrucción de nuestro planeta. 5. El inicio en el aire 6. La fiesta 7. La fiesta